Para toda esa raza que le gusta la música chacalosa Del Rekord Del Rekord Presenta Este 10 de diciembre 10 de diciembre En el nightclub de los mejores eventos La movida nightclub de Mickersville Chega Régulo Caro Régulo Caro Me gusta la guerra cruzada El evento que toda la plebada estaba esperando Chega en con vos Yo soy de raza, yo soy Régulo Caro Para que le caiga a toda la gente Andaremos con todos los corredores progresivos Régulo Caro y su sangre nueva Fierro, ahí estamos el tiro La verdad apenas me desespero Sábado 10 de diciembre Más exitoso que nunca llega Régulo Caro Pegaron un tiro cerrado La movida nightclub de Mickersville Régulo Caro Régulo Caro Y atención todas esas chacalosas Lleguenle temprano Porque antes de las 8 y media Pagan solamente 10 dolaritos Sábado 10 de diciembre Régulo Caro Régulo Caro Reservaciones VIP 9790218 Es la movida de Mickersville Y nos vemos raza Régulo Caro Régulo Caro Régulo Caro Régulo Caro Régulo Caro